dando la pauta en el acontecer noticioso nacional e internacional después de esta entrevista tan exquisita con el ministro de la juventud del gobierno dominicano que realmente particularmente me ha dejado bastante satisfecho con los dominios y que realmente es una espera, es un clamor social que en ese ministerio haya respeto y orden enfocado a lo que es tan valioso como el futuro de nuestras generaciones con la juventud, pero sigamos con los comentarios vamos ahora con la esencia de este espacio la esencia del rumbo de la mañana Danira Caminero Gracias Víctor, gracias a la gente que está en sintonía con este espacio 8.35 minutos de la mañana esperando que tengan todos un productivo martes 22 de febrero yo hoy me quiero referir brevemente al tema del muro ayer no lo quise hacer porque como todos me sumé a este gran logro de la administración del presidente Luis Abinader porque es una necesidad y aunque ya lo sabemos todos esto no resuelve el tema, el problema, la situación que tenemos con el vecino país pero por lo menos es un avance y es un aporte pero ayer mientras se hablaba de todo este tema yo le comentaba a algunos de los compañeros entre pausas sobre algunas informaciones que hay un poco difusas en torno a la construcción de de este de este muro y hay que recordar que fue el pasado 27 de febrero hace casi un año cuando el presidente anunció la construcción del muro o la verja perimetral inteligente luego de esto a los dos meses, en el mes de abril fue que se inició todo el proceso y yo ayer rescataba un reportaje que hiciera el periódico el listing diario dando algunas informaciones en torno a ese proceso donde el mandatario autorizó o autoriza al ministerio de defensa a realizar las compras y contrataciones para la construcción de este muro que hay que decir que el muro ya se ha iniciado o sea no fue que ayer el domingo empezó sino que en la pasada administración ya habían construido unos 22 kilómetros pero hay algunas cosas que no están muy claras en torno a la construcción de este muro y por eso es que traigo el comentario porque la actual administración ha hablado mucho del tema de la transparencia y criticó mucho las pasadas la pasada gestión sobre todo el tema de las compras y contrataciones dudosas que habían en la pasada administración entonces con este tema del muro dice el decreto que es del 2021 se declaran de emergencias las compras y contrataciones para el diseño construcción y equipamiento de un sistema de verja perimetral inteligente en el trazado fronterizo República Dominicana República de Haití así como la contratación de los servicios la ejecución de las obras y la adquisición de los equipos vinculados única y exclusivamente a este objeto de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del párrafo del artículo 6 de la ley número 340-06 y sus modificaciones dice también ese decreto el Ministerio de Defensa queda autorizado a realizar estas compras y contrataciones y esto lo establece el artículo 1 del decreto 276-21 que fue firmado el pasado 26 de abril del año 2021 y que en ese momento no se dio a conocer pero si usted entra a las redes pues y lo busca si el decreto ya está aparece en su totalidad está en las redes entonces de las informaciones que uno como que no entiende y que uno se cuestiona por qué el secretismo en torno a esta a la construcción de este muro de acuerdo a este decreto esta declaratoria se hace por seguridad nacional por seguridad nacional y tendría una duración de 12 meses partiendo de la fecha en que fue firmado el decreto fue en abril le quedan dos meses porque ya han pasado diez meses se supone y el presidente informó que la construcción iba a iniciar a mitad del año pasado para verano del año pasado pero bueno empezó ahora entonces le quedan dos meses a esta declaratoria de emergencia y declaratoria de seguridad nacional que anunciara el presidente entonces califican como reservada toda la información referente a la contratación de seguridad nacional autorizada por el decreto y esto según lo establecido en el artículo 17 de la ley 204 sobre libre acceso a la información pública y yo busqué lo que dice este artículo sobre libre acceso a la información entonces aquí dice el artículo 17 de la ley 200 guión 04 sobre libre acceso a la información se excluyen de la aplicación de la presente ley los procesos de compra y contrataciones relacionados con los acuerdos de préstamos o donaciones de otros estados o entidades de derecho público internacional cuando se estipulen dichos acuerdos en cuyos casos se regirán por las reglas convenidas en casos de contrario se aplica a la presente ley perdón ese es el libre acceso a la información sobre la que habla del tema de libre acceso dice aquí se establecen con carácter taxativo las siguientes limitaciones y excepciones a la obligación de información del estado y de las instituciones indicadas en el artículo 1 de la presente ley información vinculada con la defensa o la seguridad del estado que hubiera sido clasificada como reservada por la ley o por decreto del poder ejecutivo o cuando pueda afectar las relaciones internacionales del país dicen esto es que ellos se basan para el tema de libre acceso a la información pública porque supuestamente pues esto trata sobre la seguridad del estado y también porque trata con temas que están vinculados a relaciones internacionales a mí me preocupa mucho el tema de que no se dé información que no haya información clara en torno a la construcción porque en qué pudiera afectar la seguridad nacional saber quién va a construir esta verja perimetral cuando estamos hablando de varilla y cemento estamos hablando de varilla y cemento y se está hablando de un presupuesto de 1700 millones de pesos en una primera etapa entonces en este sentido la transparencia tiene que primar porque yo entiendo que eso no pone en riesgo la seguridad nacional del país que se transparente quiénes son los que están involucrados en este proceso de la construcción del muro o sea yo no quiero con esto desmeritar este muro que todos hemos celebrado es cierto sí pero no podemos permitir que esto pase sin ningún tipo de transparencia tenemos que cuestionar como periodista es mi deber preguntar pedir información indagar querer saber o sea ok dimos el primer caso ahora queremos saber el proceso de licitación qué tipo de muro va a ser en qué tiempo se va a construir quiénes están detrás de esto quiénes participaron en la licitación quiénes son los dueños de los que ganaron la licitación de la empresa que ganó la licitación o sea hay muchas cuestionantes que yo entiendo que no afectarían en nada el tema de la seguridad del país la seguridad nacional las contrataciones de emergencias como fue declarada esta que fue una se declaró de emergencia hace casi un año o sea que la emergencia no era tal porque se declaró de emergencia en abril y ya han pasado diez meses pero hay que decir que las contrataciones de emergencias tienen una base legal que parten del supuesto de que la publicidad y competencia es contraria a la celeridad para dar respuesta en el tiempo o sea se supone que ese proceso burocrático como es de emergencia no debe hacerse pero no hubo tal proceso burocrático o sea porque pasaron diez meses o sea no había tal emergencia entonces por eso yo digo por qué declararlo de emergencia por qué querer ocultar información en la construcción de un muro o de una verja perimetral si ya pasaron diez meses y ahora es que se va a empezar a construir en esto entonces la contratación de emergencia no tiene que ser opaca para nada no tiene que ser opaca o sea no basta con dar solo la transparencia en la adjudicación de los contratos tenemos transparencia también en la ejecución y en todo lo que envuelva la construcción de este muro o verja perimetral porque estas autoridades se han unfanado mucho del tema de la transparencia y criticaron en su momento mucho las contrataciones de emergencias que se realizaban en la pasada administración entonces para que este tema de la verja perimetral o el muro fronterizo no se vea opacado por la falta de transparencia sería importante que compras y contrataciones y el mismo presidente y el ministerio de defensa transparenten todo el proceso en torno a la construcción de este muro o verja perimetral rumbo de la mañana o verja perimetral o verja perimetral